Estimados amigos, bienvenidos a una edición más de Tertulia Literaria. Les saluda la conductora de este espacio, María Berenice Lafitte Aparicio. Como siempre, nuestro agradecimiento a nuestra casa televisora Universal TV Digital y a la revista Articultura. El día de hoy es otro gran programa que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes, estimados amigos que nos sintonizan cada semana aquí en Tertulia Literaria. Vamos a comentar acerca de su valiosa y vasta creación literaria de dos destacadas escritoras a nivel internacional. Por el Perú vamos a tener a la poeta Gloria Mendoza Borda y por Nicaragua a la escritora Deysi Zamora. A ambas le damos la bienvenida y estamos seguros que va a ser de mucho provecho la conversación que vamos a sostener. Ambas además de destacar en sus países respectivos, es decir, la escritora Gloria Mendoza Borda aquí en el Perú y la escritora Deysi Zamora en Nicaragua, también ambas destacan a nivel internacional en Latinoamérica y otras latitudes del mundo. Ellas tienen una vasta creación literaria a título personal y también ambas han participado en numerosas antologías con notados escritores internacionales. Ambas también tienen numerosos reconocimientos dentro de su país y fuera de él. Entonces, estamos seguros que van a poder disfrutar de este programa. Estimadas escritoras Gloria Mendoza Borda y Deysi Zamora, bienvenidas a Tertulia Literaria. Muchísimas gracias, querida María. En primer lugar, quiero agradecerte. Acabo de enterarme hace como media hora que vamos a hacer homenaje a yo y Deysi Zamora. Yo creo que Deysi lo merece realmente porque tiene mucho mundo recorrido y es absolutamente aceptada, leída. Han hecho artículos, ensayos sobre ella. Yo la abrazo esta tarde y me siento contenta de estar junto a Deysi y junto a ti, querida María. Siendo tan joven, promoviendo esta actividad cultural, te conozco solo desde este momento virtualmente y bueno, es una conmoción especial, una alegría ver a una joven que se empeña con la universidad, que se empeña en promover la actividad cultural del país y del extranjero. Muchas gracias a usted, muchas gracias escritora Gloria Mendoza Borda por sus generosas palabras y en realidad eso me faltó añadir, que ambas tienen un excelente currículo vitae, pero además son personas muy sencillas, como lo pueden apreciar, y de repente si no coinciden mucho con el término homenaje, en todo caso vamos a comentar acerca de su creación literaria de ambas. La idea es que ustedes se sientan cómodas y bueno, nada que agradecer por lo que de nuestra parte ustedes, nuestros grandes invitados como ustedes el día de hoy que nos engalanan en el programa, son los que son la base fundamental de tertulia literaria y bueno, y nos compromete sus generosas palabras a seguir mejorando cada día más, pensando siempre en, con nuestro granito de arena, difundir la literatura, la cultura y la educación, que son pilares tan importantes para cada país para poder desarrollarse, sin duda. Bien, entonces, tienen un vasto currículo vitae ambas, pero si me permiten voy a mencionar brevemente el currículo vitae de la escritora Daisy Zamora, nacida en Nicaragua. Bien, la escritora Daisy Zamora nació exactamente en Managua, Nicaragua, es poeta, ensayista, editora, traductora, promotora cultural. Su último y más reciente premio, y también muy prestigioso, ella obtuvo el premio Casa de América de Poesía Americana en el 2023, con su obra El Encuentro Absoluto. Cabe señalar que para este importante reconocimiento compitieron 660 manuscritos de 33 países. La escritora Daisy Zamora, también podemos señalar sus poemarios recientes, porque tiene numerosos poemarios muy destacados e importantes, podemos señalar La Violenta, Espuma, Cerrada Luz, una primera antología de mujeres poetas en Nicaragua, cabe señalar que ella participó en ello. También en la primera antología de poesía en español en Estados Unidos, hago un paréntesis, en la actualidad la escritora Daisy Zamora radica en Estados Unidos, justo desde allá tiene la gentileza de brindarnos su tiempo, al igual que también nos brinda su tiempo la escritora Gloria Mendoza Borda. Bien, cabe señalar respecto a la creación literaria de la escritora Daisy Zamora, que su poesía aparece en numerosas antologías en más de 30 idiomas, nada más y nada menos, y también podemos citar que muchos de sus poemas han sido musicalizados, tanto en su tierra natal Nicaragua como también en Estados Unidos. Es miembro del Consejo Editorial Revista Abril y del Gólen Revista Literaria. Y bueno, este es un breve resumen del vasto currículo vitae de la destacada escritora Daisy Zamora. Al juntar a estas dos destacadas escritoras y mujeres, quería también, si sea posible, porque nuestro peor enemigo es el tiempo, es que primero conversar un poco sobre su creación literaria, que vamos a comenzar con usted, la escritora Daisy Zamora, y luego también le voy a ceder la palabra a la poeta Gloria Mendoza Borda. Y después, si les parece, una vez que ustedes hayan comentado un poco de su quehacer literario, comentemos acerca de una importante obra que es del año pasado, en donde han participado numerosos escritores y es un poemario, en el cual ustedes, justo ambas, han participado de este poemario que se llama Cuaderno de Poesía Latinoamericana. Entonces, si les parece, luego de comentar individualmente cada una de ustedes, vamos a hablar sobre esta importante obra. Bien, entonces, estimada escritora Daisy Zamora, le reiteramos la bienvenida y coméntenos un poco sobre sobre los lineamientos fundamentales en el que usted considera que se basa las diferentes obras que usted ha escrito, poesía, ensayos, entre otros. Yo creo que a veces es difícil uno mismo definir, pero digamos, de una manera muy general, cómo usted definiría su creación literaria. Hola María, muchísimas gracias por la invitación a Tertulia Literaria. Me siento muy honrada de estar junto con mi queridísima poeta y amiga Gloria Mendoza Borda, a quien admiro, porque es una gran poeta contemporánea y peruana, pero latinoamericana también. Así es que agradezco muchísimo estar aquí y suscribo todo lo que Gloria dijo sobre tu labor y sobre este programa, porque es muy importante que haya interés en este mundo contemporáneo en que todo está tan orientado hacia la rapidez, hacia el consumo, hacia la, digamos, la inmediatez, que haya programas que se interesen por la palabra, por la poesía, porque pareciera que ya la palabra ha perdido importancia, que lo importante es la imagen, lo importante es el estar pasando de una situación a otra y tener la atención dirigida a muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, que haya un programa que celebre la poesía es importante, porque la poesía es la más alta expresión de nuestra humanidad, de nuestro ser humano. Somos la única especie que tenemos lenguaje y el lenguaje tiene su más alta expresión en la poesía. Entonces, tu pregunta sobre cuáles son los lineamientos fundamentales que tengo en todo lo que hago, pues, digamos, lo fundamental en la poesía es que la palabra comunique, que la palabra revele una verdad humana, que la poesía nos diga algo y que además contribuya a que, como humanos, queramos ser cada vez más humanos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque tenemos muchos prejuicios, muchos problemas. Todos sabemos que, por ejemplo, las mujeres no hemos tenido derecho a la palabra por muchísimos siglos, ¿no? Y que es bastante reciente la posibilidad que tenemos de decir el mundo desde nuestra realidad existencial. porque la literatura y el canon literario ha sido definido por la otra mitad de la humanidad, que son los hombres. Entonces, las escritoras y las poetas que destacaron en el pasado es porque de alguna manera lograron sobrevivir. Si podemos leer a Zafo es porque Zafo seguramente no solo fue una escritora extraordinaria, sino que alguien guardó o retuvo algunos fragmentos de su poesía, pero cuántas poetas, cuántas escritoras hubo en el pasado que no conocemos y cada vez se está descubriendo alguna escritora desconocida que no se sabía de ella. Entonces, también tiene que ver con eso mi obra, con darle voz a la palabra de la mujer sin, digamos, sin dogmatismo, sino a nuestra palabra como mujer, pero con un sentido profundamente humanista, porque todos somos humanos, todos somos seres humanos, pero tenemos existencias diferentes, porque nuestras vivencias como mujeres son completamente diferentes de las que tienen los hombres en la sociedad. Entonces, te podría decir que hay una intención en mi trabajo de expresar esa experiencia colectiva y humana que vivimos las mujeres. Así es. Estimada escritora Daisy Zamora, me gustaría que nos comente algo que usted me lo mencionó antes de empezar el programa, pero me gustaría, por favor, que lo comparta con las personas que nos están sintonizando acerca de lo que para usted significa nuestro gran poeta universal César Vallejo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, reitero lo que había comentado antes, que César Vallejo César Vallejo es el poeta que redefine en nuestro idioma el español. Un precursor de César Vallejo fue precisamente el nicaragüense Rubén Darío que al iniciar el movimiento modernista transformó completamente el idioma español y también influenció no solo toda la poesía latinoamericana, sino iberoamericana, porque el modernismo tuvo mucha influencia en poetas españoles y también portugueses. Entonces, esa revolución que hizo Darío en el español y en la poesía en lengua española la profundizó Vallejo cambiando de tal manera el idioma que lo hizo un español diferente, no solo es el padre o el fundamento en el que tenemos nuestra habla actual, sino que introdujo en el español muchas palabras y no solo palabras, sino la visión de nuestra cultura originaria, que es algo que tenemos una deuda impagable con con Vallejo por haberlo hecho. Así es que Vallejo es fundamental por supuesto en el idioma, el español no sería lo que es ahora sin Darío como precursor y sin Vallejo como el el que lo asienta en la modernidad. Así es, muchas gracias por sus importantes apreciaciones al respecto. Si me permite y luego continúo conversando con usted, si me permite presentar a la escritora Gloria Mendoza Borda, voy a hacer un breve resumen también de su currículo vitae de ella. La escritora Gloria Mendoza Borda nació en Puno desde 1971 hasta el momento ha escrito aproximadamente 15 libros en el 2017 fue declarada personaje meritorio de la cultura peruana por el Ministerio de Cultura en el 2017 la Municipalidad de Arequipa la distinguió con la medalla de oro a la cultura también dirigió por más de 10 años el Martes Literario en la Alianza Francesa de Arequipa en el 2018 la escritora Gloria Mendoza Borda fue celebrada en un en un certamen poético bajo la dirección del poeta Harold Alba ha participado en numerosas ferias festivales y encuentros internacionales de escritores en diversas latitudes en el 2021 aparece en el mapa de escritoras peruanas colectivo comando flash también es necesario señalar que la escritora Gloria Mendoza Borda en el 2022 tuvo un reconocimiento especial por parte de los estudiantes de la Universidad Federico Villarreal de Lima le hicieron un homenaje internacional por ser personaje del bicentenario en el año 2022 recibe el título de bicentenario de Arequipa por parte de la municipalidad de este departamento del Perú la obra de la escritora Gloria Mendoza Borda ha sido traducida al inglés francés al griego al aymara al quechua al portugués al italiano al alemán en el año 2023 el octavo festival internacional de poesía fue dedicada de manera especial a la escritora Gloria Mendoza Borda con la participación de más de 30 países en el mundo y bueno como les mencioné desde un principio ambas escritoras tienen un vasto currículo vitae y que yo estoy tratando de mencionar alguno de los reconocimientos de los múltiples que ellas han tenido otra cosa importante que me que me parece señalar es que por ejemplo la escritora Gloria Mendoza Bordas en anteriores entrevistas ha señalado que ella tiene una predilección por la lectura de ciertos autores entre ellos destacan César Vallejo Gavila Mistral Pablo Neruda Juan Rulfo Jorge Luis Borges entre otros su poesía según algunos investigadores señalan que la poesía de la escritora Gloria Mendoza Borda presenta un profundo lirismo mezclado de dolor y esperanza en su mayoría son protagonistas en sus obras la naturaleza el agua los pueblos los paisajes tocando muy de cerca lo que es el ande y lo hace a través de sencillas palabras asimismo ha obtenido un importante reconocimiento por parte del Congreso de la República en el 2015 en el 2017 fue nombrada personaje con un mérito especial en la cultura peruana sus poemas y artículos están recogidos por numerosos periódicos y revistas no solo a nivel del Perú sino también en otros países y es así que la obra de la escritora Gloria Mendoza Borda no solamente se estudia aquí en el Perú sino también en diversos países de una forma como también había señalado en el comienzo del programa ambas escritoras tienen digamos un reconocimiento no solo en sus propios países sino a nivel internacional bien escritoria Gloria Mendoza Borda yo he comentado un poco lo que algunos investigadores han señalado acerca de su poesía pero usted en pocas palabras que me podría mencionar acerca de la creación literaria que usted hace en estos numerosos poemas que viene publicando a través de varios años muchas gracias por la invitación nuevamente María creo que mi inicio fue a temprana edad si hay una simbiosis hay un parentesco hay una relación con el mundo andino y lo occidental porque conocí el universo aymara y quechua por el trabajo rural de mi madre como maestra y el mundo aymara por el trabajo de mi padre que fue abogado en una zona joria fui conmovida por por los ríos había un río que circundaba la escuela rural de mi madre yo tenía seis años y en las noches no tenía más luz eléctrica solo un candilero a querosene y a mí no me gustaba con un hermano menor de cuatro años en la noche íbamos a mirar el río porque en esas aguas estaba pintada la luna las estrellas y nosotros tirábamos piedritas al río y con los andes con el tiempo yo pensé que esas piedritas eran palabras y que esas palabras expresaban el dolor del mundo campesino nunca me gustó llamarlos indios porque indios es una palabra muy muy se puede prestar a despectivos se puede prestar ¿no? sí a a hablar como con lo racial ¿no? de acuerdo a un desprecio que se debe tener por los hermanos campesinos en el campo entonces desde esos años desde la primera infancia y yo me sentí compenetrada con ese mundo al que yo rindo homenaje hasta el momento porque a lo largo de toda mi poética los puntos esenciales que yo trato es ponerme en el lugar de una hermana campesina de los varones campesinos de los niños campesinos y creo que los estados de turno en mi país han descuidado demasiado la educación y la salud en los pueblos y comunidades más alejadas por esta situación empezaron las migraciones de estas comunidades campesinas a las grandes urbes y en las grandes urbes se sintieron raros se sintieron desubicados empezó la violencia de ellos mismos o cuando regresaban a sus comunidades con la cabeza levantada perdón 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 entonces estábamos hablando de los procesos de migración esos procesos de migración están en casi toda mi poesía creo que son la influencia más grande que yo he tenido la experiencia en los andes y yo incursioné también en la promoción cultural cuando era estudiante de colegio porque pertenecía a un grupo intelectual Carlos Oquendo de Amad donde aparecen muy buenos poetas como Omar Aramayo que representa mucho a la poesía la narrativa en el Perú y otros poetas más como Gerardo García José Luis Ayala bueno con ellos hemos formado el grupo intelectual Carlos Oquendo de Amad habiendo sido nosotros los primeros en difundir a Oquendo recuerdo mucho que Omar Aramayo era muy jovencito y fuimos al pueblo mismo donde él vivió donde él estuvo y averiguar conseguir fotografías estas son las fotografías que están en los libros en las revistas en la literatura nacional sin dar la fuente el más interesado era Omar Aramayo yo tenía 15 años creo y él 16 años toda mi vida estuvo involucrada en ponerme en el lugar del otro y esta sensación de no hablar de lo mío mío sino de esos otros y encuentro en la gran poesía de Daisy Zamora es la poeta de que habla de las mujeres de de todo el sufrimiento de todo el dolor del machismo que ha sufrido la mujer pero ella no está hablando de ella sino está hablando de las otras curiosamente Daisy me decía que a veces la llamaban por teléfono en las noches y le decían he leído tu poema qué pena cuánto has sufrido pero pero no pues ella simplemente no no está hablando de ella sino está hablando del otro de la otra algo parecido sale conmigo yo no hablo mucho de lo mío sino de los otros pero permítame que le interrumpa pero eso es muy importante porque ustedes a través de su creación literaria dan voz a los que no tienen voz ¿no? y tanto son casos muy evidentes lastimosamente más en Latinoamérica aunque hemos avanzado con relación de antes ¿no? pero todavía no estamos a la par de países del primer mundo ¿no? en lo que es que no queremos ser feministas sino simplemente que que haya una igualdad de géneros ¿no? tanto en mujeres como hombres y que que gane pues el que más mérito haga ¿no? respecto a un puesto determinado que es lo que se quiere pero es innegable que en Latinoamérica se ha avanzado pero digamos todavía falta mucho más que hacer para estar más más al nivel de los países del primer mundo en lo que respecta tanto a a los derechos vulnerados de la mujer y también como usted menciona también en el caso del Perú por decir de las personas que delante ¿no? que que no han tenido la posibilidad de pronto de seguir estudios o por el hecho mismo de tener otro color y digamos como hay una frase muy conocida en el Perú porque el Perú es una mixtura de razas ¿no? el que no tiene de inga no tiene de mandinga como se dice pero es algo que creo que no ocurre en el Perú no más sino en otros países que somos en vez de tratar de ser más empáticos como ustedes que muestran esa empatía ¿no? entonces eso es lo importante de nosotros ser más empáticos con el otro ¿no? como en el caso ustedes no estaban pasando por esas lamentables situaciones pero ustedes fueron perdón un minuto María por favor ¿qué te parece si continuamos después de una pausa? perfecto sí Ricardo muchas gracias entonces estimadas escritoras por favor permítanme irnos a una pausa y regresamos con ustedes gracias muchas gracias